Poderosa se mostró la ofensiva de los Diablos Rojos y con 14 imparables y con una gran actuación del juvenil Jesús Favela que produjo 6 carreras con un triple y un doble se abran el primer juego de la serie en el Parque Fraynano de la Ciudad de México Los guerreros de Oaxaca se pusieron arriba de la pizarra en la primera entrada en el que Alan Sánchez conectó el limpio doblete Enseguida el oaxaqueño Jaime Brenna con toques de bola hizo que Sánchez avanzara a la antesala Mike Jacobs conectó sencillo para remolcar a la primera carrera del juego Los de Escarata le dieron vuelta a la pizarra cuando Jesús Favela conectó un doble con las bases llenas frente a los lanzamientos de Luis Méndez remolcando 3 carreras al plato para ponerse al frente por 3 carreras a 2 Los locales fabricaron un rally de 5 carreras en la parte baja de la tercera entrada con hits productores de Sergio Gastelum, Juan Carlos Gamboa e Iván Terrazas además de un elevado de sacrificio de Jesús Favela para ponerse los cartones 8x5 Jesús Favela redondió su gran actuación al producir 2 carreras producto de un hit doble en la parte baja de la quinta entrada frente a los disparos del relevista Misael Valenzuela y así colocar la pizarra 13 carreras a 2 El pitcher ganador es Jair Lozoya quien trabajó por espacio de 4 entradas completas permitiendo 2 hits y ponchó a 4 rivales La derrota es para Luis Méndez quien lanzó 2 entradas a 1 tercio aceptando 7 hits, 8 carreras y regalados bases por bola Con información de Alfredo Canseco, MBM Deportes